Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral hasta que vea la pantalla del modo de recuperación, icono del cable de la computadora. Selecciona tu iPhone en la barra lateral izquierda de la ventana del Finder. Ahora puedes elegir Actualizar o Restaurar tu iPhone. 5. Prueba el modo Tfus y enfrenta el problema de la pantalla verde en su iPhone después de actualizar su dispositivo a la última actualización de iOS 17. Es posible que desee poner su iPhone en modo Tfus. El modo de actualización del firmware del dispositivo, Tfus, es más potente que el modo de recuperación. Le permite encender su iPhone pero le impide iniciar el sistema operativo, por lo que puede realizar cambios en el propio sistema operativo. Esto es más complicado y engañoso, pero vale la pena intentarlo si nada más funciona. Para poner su teléfono en modo Tfus, conecta tu iPhone a tu Mac o PC con un cable Lightning. Seleccione Confiar en la pantalla del iPhone para permitir la conexión a su computadora. Luego abra Finder en Macos Catalina y versiones posteriores o iTunes para PC barra Macos Mojave y versiones anteriores. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral durante 10 segundos mientras mantienes presionado el botón lateral. Mantén presionado el botón para bajar el volumen durante 5 segundos. Suelte el botón lateral y mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante 10 segundos. Si no hay código de computadora al ingresar al modo Tfus, cuando lo ingresa correctamente, la pantalla de su iPhone debe permanecer en negro. Si aparece el logo de Apple significa que no realizaste la operación correctamente. Siga las indicaciones en su computadora para completar la actualización del firmware del dispositivo. Puede salir del modo Tfus realizando un reinicio forzado. 6. Si nada de esto funciona, prueba con Apple si el problema de la pantalla verde persiste en tu iPhone. Probablemente tengas un problema que no puedas solucionar. Debe comunicarse con el soporte técnico de Apple para obtener más ayuda. Preguntas y respuestas. ¿Por qué mi iPhone tiene una pantalla verde? La causa más probable del problema de la pantalla verde de la muerte en el iPhone es un problema de software, ya que muchos usuarios afirmaron haberse visto afectados después de actualizar iOS 17. Las actualizaciones corruptas pueden causar problemas como este. Si el software no es el culpable, la otra causa más común de una pantalla verde es que el cable que conecta la placa base de tu iPhone a su pantalla se haya aflojado o roto. En algunos casos, esto es simplemente el resultado de una falla del hardware con el tiempo. En otros casos, el conector se suelta después de dejar caer demasiado el teléfono. Puedo solucionar el problema de la pantalla verde en mi iPhone. Si el problema de la pantalla verde en su iPhone se debe a un problema de software, existe la posibilidad de que pueda solucionarlo usted mismo. Sin embargo, si el problema está relacionado con el hardware, lo que puede hacer es limitado además de llevarlo a reparar. Siempre es mejor realizar pasos básicos de solución de problemas para abordar cualquier posible causa relacionada con el software y ver si eso soluciona el problema. ¿Cuánto cuesta reemplazar la pantalla en un iPhone? El costo de reemplazar la pantalla de un iPhone variará según el modelo de su iPhone y donde obtenga el servicio. Si va directamente a Apple y tiene un dispositivo de la serie iPhone 13, iPhone 14 o iPhone 15, los precios oscilan entre $229 y $379. Solo necesitas pagar $29 si tienes un plan Apple Care Plus. Al final del video, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen video. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral hasta que vea la pantalla del modo de recuperación, icono del cable de la computadora. Selecciona tu iPhone en la barra lateral izquierda de la ventana del Finder. Ahora puedes elegir Actualizar o Restaurar tu iPhone. 5. Prueba el modo Tfue si enfrenta el problema de la pantalla verde en su iPhone después de actualizar su dispositivo a la última actualización de iOS 17, es posible que desee poner su iPhone en modo Tfue. El modo de actualización del firmware del dispositivo, Tfue, es más potente que el modo de recuperación. Le permite encender su iPhone pero le impide iniciar el sistema operativo, por lo que puede realizar cambios en el propio sistema operativo. Esto es más complicado y engañoso, pero vale la pena intentarlo si nada más funciona. Para poner su teléfono en modo Tfue, conecta tu iPhone a tu Mac o PC con un cable Lightning. Seleccione Confiar en la pantalla del iPhone para permitir la conexión a su computadora. Luego abra Finder en Macos Catalina y versiones posteriores o iTunes para PC barra Macos Mojave y versiones anteriores. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral durante 10 segundos mientras mantienes presionado el botón lateral. Mantén presionado el botón para bajar el volumen durante 5 segundos. Suelte el botón lateral y mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante 10 segundos. Más no hay código de computador al ingresar al modo Tfue. Cuando lo ingresa correctamente, la pantalla de su iPhone debe permanecer en negro. Si aparece el logo de Apple significa que no realizaste la operación correctamente. Siga las indicaciones en su computadora para completar la actualización del firmware del dispositivo. Puede salir del modo Tfue realizando un reinicio forzado. 6. Si nada de esto funciona, prueba con Apple si el problema de la pantalla verde persiste en tu iPhone. Probablemente tengas un problema que no puedas solucionar. Debe comunicarse con el soporte técnico de Apple para obtener más ayuda. Preguntas y respuestas. ¿Por qué mi iPhone tiene una pantalla verde? La causa más probable del problema de la pantalla verde de la muerte en el iPhone es un problema de software, ya que muchos usuarios afirmaron haberse visto afectados después de actualizar iOS 17. Las actualizaciones corruptas pueden causar problemas como este. Si el software no es el culpable, la otra causa más común de una pantalla verde es que el cable que conecta la placa base de tu iPhone a su pantalla se haya aflojado o roto. En algunos casos, esto es simplemente el resultado de una falla del hardware con el tiempo. En otros casos, el conector se suelta después de dejar caer demasiado el teléfono. Puedo solucionar el problema de la pantalla verde en mi iPhone. Si el problema de la pantalla verde en su iPhone se debe a un problema de software, existe la posibilidad de que pueda solucionarlo usted mismo. Sin embargo, si el problema está relacionado con el hardware, lo que puede hacer es limitado además de llevarlo a reparar. Siempre es mejor realizar pasos básicos de solución de problemas para abordar cualquier posible causa relacionada con el software y ver si eso soluciona el problema. ¿Cuánto cuesta reemplazar la pantalla en un iPhone? El costo de reemplazar la pantalla de un iPhone variará según el modelo de su iPhone y donde obtenga el servicio. Si va directamente a Apple y tiene un dispositivo de la serie iPhone 13, iPhone 14 o iPhone 15, los precios oscilan entre $229 y $379. Solo necesitas pagar $29 si tienes un plan Apple Care Plus. Al final del video, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen video.